¿Qué te gustaría decirle a esas personas que quizás se encuentran en la versión de ese marco de 2014 hacia atrás? Más que decir, también peleé con eso porque también dentro de ese ego tú quieres corregir a todo el mundo y darte cuenta que no, estás haciéndolo mal. Yo aprendí que hoy no doy consejos si no lo piden, porque se pierde, o sea, es querer también no aceptar tu etapa, o sea, esa es parte de la tolerancia. Es cuando tú ves que alguien está mal y dices, oye, si necesitas ayuda, aquí estoy. Es lo más que puedes hacer. Pero yo, yo que le diría a gente que está por ahí, y yo creo que eso fue lo que yo encontré en 2018. Yo hablé de 2016, me quebré, salió el tema, llegué aquí a Medellín 2017 y conocí en Vialab, conocí gente maravillosa, una persona en particular, conocí dos, una se llama Nora Beltrán, que ella hace un curso de lectura de alto rendimiento que es fenomenal, y aparte Norita es una persona, es una maestra para mí, que me enseñó muchísimas cosas, y otra persona se llama Pablo Torres. Pablo Torres es un monje shaolin que encontró un tema de los sonidos binaurales, cómo tu cerebro logras desconectarlo cuando haces un tema binaural, y con él, él me presentó el examen, el test Benzinger. Es un test que te permite identificar cuáles son tus predominancias y cuáles son tus habilidades. La diferencia es para qué estás hecho y otra cosa es qué sabes hacer. Cuando yo hice ese test Benzinger, para mí fue como literalmente encontrar la caja de Pandora, la respuesta a todas mis preguntas, porque según mi cerebro me di cuenta que yo tenía un frontal derecho, que es creatividad, pero había hiperdesarrollado el basal izquierdo, que es el opuesto, que es orden y estructura. Entonces, yo era hiperdisciplinado, estudié en una universidad complicadísima, fui gerente general, pero yo era creativo. A mí lo que me gustaba era abrir oficinas, a mí lo que me gustaba era crear nuevos productos. Me di cuenta que con eso entendía que mi motor era crear, pero cuando se me aprendió el auxiliar, el frontal izquierdo que es resultados, pues eso te conecta demasiado con el dinero, porque el que va por resultados, consigue los resultados. Incluso vas por encima de ti mismo con tal de conseguir resultados, lo más importante. Entonces, hablo todo esto para explicar qué. Yo encontré que mi predominancia es ser creativo, me encanta solucionar problemas. Ahí viene el ser bombero, ¿sí? Yo apago incendios de negocios, me encanta. O sea, por eso cuando veo con una empresa que está en problema, para mí es como salivar, ¿no? O sea, aquí hay mucho para hacer. Bueno, entonces, encuentro eso, lo baso en resultados, y me doy cuenta que lo que tengo que apagar un poquito es todo el tema de control, dejar un poco fluir más. Yo le diría a cualquier persona que está ahí es, busca tu predominancia. Porque cuando tú emprendes por dinero, el dinero va a llegar, pero también se va a ir. O el dinero que va a llegar no va a ser suficiente para lo que tú quieres hacer. Entonces, si alguien de alguna manera está pasando por esa etapa y está diciendo, bueno, creo que estoy pasando eso, lo primero que te diría es, no es bueno abandonar lo que hoy tienes. Yo lo hice y es malísimo. Porque en 2018, que encontré mi propósito y dije, chao ser gente general, pues no se puede, porque yo tenía que pagar colegiaturas, venía de una, o sea, venía, seguía pagando deuda. O sea, tú no puedes dejar de recibir ingresos cuando estás en deuda. O sea, suena muy romántico. Pero lo inteligente es, sigue haciendo esto y empieza a hacer algo paralelo hasta que empieces a generar más fuentes de ingreso. Entonces tomas acción. Les diría, no se vayan, pero encuentren qué es eso que te mueve, qué es eso que tú puedes hacer los domingos a las 8 de la noche o los festivos. O puedes estar 16 horas hablando de eso. Puede ser si te gusta el marketing, si te gustan los autos antiguos, si te gusta hacer repostería. Lo que tú sepas, que puedes destinarle todo ese tiempo, cambia tu enfoque del dinero. Sigue haciendo lo que haces, pero empieza a meterle más tiempo a eso que te mueve. Porque cuando tú haces lo que te apasiona, tarde o temprano los resultados van a llegar. Porque lo haces, lo peor que puede pasar es que te diviertas. A lo mejor no ganas dinero, pero sí ganas satisfacción. Entonces les diría, no abandonen tu fuente de ingreso, pero empiezas a meterle más tiempo. Es un tema de tiempo, no es un tema de dinero. Porque todos tenemos 24 horas. A veces hay que darme un poquito menos y hacer un poco más, pero es un balance que si lo haces 6 meses, cambia toda la ecuación. Y eso fue lo que yo le podía decir a alguien así, porque a lo mejor a veces no sabes qué quieres en la vida. O sea, yo llegué a los 40 años a encontrar mi propósito. O sea, y creo que era el momento adecuado. O sea, no es que lo tenía que haber encontrado antes. No, hoy creo que no. Yo creo que cuando te llega, es cuando estás listo. Total. Es que es el proceso que ahora tengo todo como que fue perfecto. Pues hoy lo puedes ir así, porque si no hubiera hecho tantos errores, no valorarías. Entonces, cuando alguien me dice, Marco, estoy buscando mi propósito. Síguelo buscando. Sí, total. Él te va a encontrar. O sea, yo no te voy a decir cuál es tu propósito. Te puede ayudar un poquito a encontrar dónde está tu predominancia y demás. Porque da claridad. O sea, tener certeza de qué es lo que estás hecho para hacer qué, te da tranquilidad. Pero no te da resultados. Solo te da paz. Lo tienes que trabajar. O sea, es ese tema de, ya sé qué hacer, ahora qué hago. Pues trabaja. O sea, ponte a hacerle. Ponte a sumar 10 mil horas hasta que te puedas experto en eso. Y entonces ahí ya vas a empezar a ganar bien. Pero lo que le dirá a la gente es, encuentra eso y acérrate a eso. Yo sé que es, si te gusta la guitarra, hazlo. Si te gusta la guitarra y tienes 20 años, seguramente ya vas a tocar guitarra. A lo mejor lo que te falta es más tiempo para ser el mejor guitarrista. Pero no le creo a alguien que me haga, a mí me encanta la guitarra y nunca ha tenido una guitarra. No le creería. Ese es un antojo, no es una pasión. Porque el que le gusta la guitarra desde niño, jode para que le compren su guitarra. Sí, lo siente. Lo siente. Total. Y me encanta eso que compartiste. Y atando un poco, en resumen, es como que construir desde el ser. Tenés en cuenta que sin, que esto creo que lo habíamos escuchado, el hecho de decir construir desde el ser. A ver, obviamente uno tiene su proceso. Porque uno, a ver, es como, atando todo lo que hablamos. A los 18 años como que decís, wow, ya quiero vivir de mi propósito. O todo el tiempo lo buscas. Pero ahí te das cuenta que es, entender que el proceso, si uno va haciendo, 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 se van negatando cosas. Y cuando encuentres eso, es construir desde el ser. Y después todo llega. Entonces, eso es lo que te hace moverte cada día, como vos mencionaste, y tenés mucha más, algo que te mueve más allá del dinero, de algo externo. Que cuando llega, que si buscaste eso nomás, es como vas a llegar. ¿Y ahora qué?